Baby tú dame tu amor, dame lo que necesito esos pesos Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aunque para mí no son tan buenos El día de hoy es día 31 de enero, último día para pagar las taxas de la casa o de la propiedad que usted tenga Y pues yo no las he podido pagar, porque primero en mi trabajo le quedó mal a mi esposo Le quedaron debiendo $2,700 dólares, lleva dos semanas trabajando en esta casa, se las voy a mostrar ¿Y qué creen? No le quieren pagar Dice la señora, mañana, al rato, estoy ocupada, etc, etc, así que pues no nos quedó más remedio Porque miren, hablar al policía, hacer el reporte y después vamos a tener que ir con el juez de paz Para ponerle un link a esta casa y ya no va a poder nadie venir a construirle lo que le falta Hasta que ella no pague ese dinero, así que amigos, si a ustedes les llega a pasar algo parecido Pues no se dejen, no se dejen porque nadie comemos aire, no quiso firmar el contrato que porque ella era una mujer de palabra Aquí tengo en mis manos el contrato, tengo también el invoice Ya se terminaron todas las cosas que ella pidió que se le hiciera Aquí está el contrato que ella no quiso firmar Así que pues bueno, si no es por las buenas Va a ser por las malas, ¿verdad? Hola mis amigos, miren, les voy a mostrar aquí, allá está mi carro Todo chocado, les voy a mostrar una casa que era una casa viejita Pero estaba chiquita y toda viejita Y mi esposo lo contrataron para que hiciera una pegazón en la parte de atrás Y al final terminó remodelándola todo Así que se les voy a enseñar para que miren qué bonita quedó Yo quiero una así Bueno amigos, disculpen Pero es que va pasando un autobús esperado Bueno Esa parte de aquí Ese deck Ese porchecito, esa entrada no la tenía Era nada más la casita Lo que es así cuadrada Aquí aparte toda detrás tampoco estaba Esta puerta de atrás tampoco la tenía Y esa ventana tampoco Y todo el siding es nuevo Se puso todo el siding nuevo Este es el siding Estos pedacitos Todo, 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 todo eso se puso Esto fue la parte que le habían contratado para que hiciera Esta pegazón Lo habían contratado para que hiciera solamente esto Pegarle ese pedazo Toda esa tira que va a ocurrir así Yo creo que esos son los colores que la van a pintar No estoy segura Vamos para adentro No estoy segura 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 y es por dosis? mas o menos si mas que los que echaron la cosa esta aqui no pues no esta pintado bien necesito una pizca estos son los que los que hicieron en el tallo si embalaron las paredes no puedo abrir los clases este es un pasillo otro baño este es un cuarto chiquito? si es un cuarto chiquito me gusta el cuarto chiquito a esto tambien le cambiaron todo el de ese por dentro no? el chirro todo es nuevo mas quedo el esqueleto ahorita lo que anda haciendo es poniendo todas las vistas de ahí de abajo que nunca las ha puesto pero bueno aqui esta la cocina esta bonito va? si quiero decir que para que nos lo hagan a nosotros después esta bien bonito esta sencillo pero y me gusto porque tiene luz por todos lados y puedo hacer vlogs jajaja esta es bonita me gusta le van a ponerle a un pedenito esta bonito mire entonces aqui va a ser la la cocinita un comedor pequeñito aqui se puede poner aquí es donde les digo que quedó mal hecho el trabajo, miren, está chueco y no le pusieron esto bien pero pues bueno, eso no es de nosotros eso lo hacen los detalles y esta es la puerta que da para atrás bueno amigos, por aquí andan, miren, 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 ya les mostré un poquito del trabajo fíjense, cuando quiero vloggear a casa no puedo pero hoy aproveché porque estaba sola, no hay nadie negro, pero aquí a Puerto de allá no tiene chapa, vas a dejar la compresora aquí adentro no, está cerrado todo, si no me estoy grabando si no te estoy grabando a ti, nadie quiere ver al negro no, está concatado bueno amigos, miren un ratito ni modo ando gastando tiempo y gasolina que no tengo por la culpa de esa señora pero ojalá y que Dios le mande a esa persona lo que se merece lo que le ruego a Dios que lo que me desean a mí se les regrese a ellas diez veces más así amigos, así amigos así mero es dice mi amiga Gladys tiene su canal y se llama Gladys Delgado así mero es mi gente, así mero es mi gente me gusta verla a ella porque ay, habla con con mucha energía con mucho entusiasmo, como que tiene una pila pa' andar día y noche, no sé y yo, yo si me canso me canso mucho otra persona que también me gusta pirar se llama Anis Family ella hace recetas hace videos de maquillaje hace vlogs nos comparte sus sus historias tiene un video bien bonito de cuando ella tuvo ansiedad y nos cuenta todo así que amigos vayan y visiten aquí voy a tratar de dejarles la fotito del canal de cada persona también los invito déjenme callar esta chicharra que dice que viene un policía pero no es un policía este también para que vayan y miren a mi amiguita Lucero Lucero Jiménez aquí les voy a dejar su fotito voy a ver si puedo hacer eso nunca he hecho eso amigos pero pues hay que aprender todos los días verdad y yo tengo que aprender cómo hacer las cosas porque pues no lo sé pero lo voy a intentar porque ya lo estoy diciendo y si lo estoy diciendo lo tengo que hacer les voy a dejar la fotito aquí de Lucero Jiménez también y lo que es de Anis y Lucero tengo los links del canal de ellas también aquí abajo de la cajita de descripción pues piquenle ahí ahí les dejo muchas cosas por si nunca le pica en verdad pues ya les estoy avisando porque tampoco nunca les digo que ahí les dejo cosas yo tengo la culpa yo sé regáñenme yo soy la culpable pero ahorita que me estoy acordando sí siempre en la cajita de información ahí les dejo muchas cosas así que piquenle ahí el botoncito y fíjense a ver qué hay por favor leanme no sean malitos bueno Lucero hace muchos muchos videos de maquillaje hace reseñas nos muestra también a los los productos de las cajitas de la boxy charm y ahora el último que mire era de la monster monster box o algo así se llamaba que esa suscripción nada más es de México me digo si tú eres de allá pues puedes obtener también esa suscripción creo que eran 500 pesos mensuales y te llega una cajita con creo que eran 12 productos si no me equivoco y eran de muy buena marca dije otra mejor que la que tengo yo honestamente porque vienen productos de muy buena marca pero pues bueno no lo podemos obtener nosotros porque es nada más para las personas que viven en México así que vayan y visiten a mi amiga Lucero también déjenle mucho cariñito mucho amor miren sus videos denle like coméntenle a mi amiga Anis también también está el canal de mi hermana Ángela pero ella está como Engie Ajaitos también está aquí su link aquí abajo amigos pasen y déjenle mucho amor mucho cariño coméntenle denle like mi hermana apenas empieza y yo sé que he de sentir raro estar así como yo como pedicolando con la cámara este pero créanme que uno se acostumbre después como que hasta la agarra que les diré gusto estar ahí hablando como loca nos sirve de terapia porque nos desahogamos nadie nos alega nada porque el teléfono no nos contesta verdad obviamente entonces pues se siente bien padre no habla sola porque no nos contestamos solas obviamente es verdad aunque no les voy a negar que a veces si lo hago pero cuando estoy grabando pues estoy hablándole como si fuera una persona solamente que esa persona no me regresa ningún comentario no me habla no me dice estás mal o nada ¿me entiendes? entonces pues está bien padre porque te sirve de terapia y yo sé que mi hermana al rato le va a agarrar el saborcito rico a esto y les va a hacer muchos vlogs bien bonitos pero pues ella todavía no sabe cómo editar dice es que no sé cómo editarle no le entiendo esta cosa y si amigos porque créanme que me tomó mucho tiempo en aprender en estar ahí picándole y pues ella trabaja tiene un hijo también y mi mamá pues está allá que le ayuda a cuidar el niño pero ella como trabaja pues no tiene tanto tiempo para estarle picando ahí el celular viendo a ver cómo editar ¿me entiendes? entonces lo que hace yo creo que me imagino yo que se mete a YouTube y le pica la camarita de pues para grabar y luego después ya lo sube así pero en marzo va a venir entonces cuando venga en marzo le voy a decir cómo es que yo lo hago para que tenga más o menos una idea y pues ella también puede editar sus videos aunque no soy una profesional no soy la mejor editora ni nada de eso yo lo sé pero créanme que yo le echo ganas yo le echo ganas el intento le hago y pues trato de que salga lo mejor que se pueda ¿verdad? aunque pues les digo no soy profesional aunque también les comento que he estado buscando unos cursos de diseño gráfico y me voy a poner a estudiar eso porque eso sí que me gusta así que pues bueno aquí andamos amigos ya no tengo ni gasolina ya les dije ¿verdad? así que ya mejor me voy a callar la boca me voy a buscar una gasolinera porque ni siquiera voy mirando este por donde hay gasolineras aquí yo este este rancho para acá no lo conozco no yo creo que ya me falta poquito para llegar a Walmart y Walmart tiene que tener una gasolinera y ahí llego y echo amigos si los mareé de tanto que hablé discúlpenme pero es que yo soy una guacamaya yo hablo hasta por los codos discúlpenme ni modo así soy ¿verdad? y yo me tengo que mostrar con ustedes tal y como soy no me puedo poner una máscara y fingir algo que no soy porque pues no esto es la realidad esto es lo que soy y trato de hacer con ustedes lo más transparente que se pueda como les digo ahorita las estoy pasando negras y pues ni modo que tiene de malo que sepa no me da vergüenza porque pues es la realidad así que me mándenme bendiciones eso sí si no me quieren comentar no me comenten pero mándenme muchas 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 bendiciones ténganme sus oraciones para que me vaya mucho mejor ¿ok? besos bye i think she is something for me excuse me miss it's my first time here maybe you can show me out of here i think she got something in me so please forgive my rudeness if i'm chirping over your time but you look so amazing and we can be so much more than who we are so much more than who we are we can we can and knee deep in while the world just falls apart at the rise of a fit oh we can we can got me saying hey girl will you marry me two kids in a house and live happily i think we are so meant to be but she says wait you forgot something every good thing comes to an end at least it always happened to me i'm telling you this now you don't need to worry cause i got this all down and we get all together and we can be so much more than who we are so much more than who we are we can we can knee deep in while the world just falls apart at the rise of a fit oh we can we can whoa 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 my 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 yeah so please forgive me my rudeness if i'm chirping over your time but you look so amazing and we can be so much more than who we are so much more than who we are we can we can knee deep in while the world just falls apart at the rise above the oh we can so much more than who we are who we can them and who they are for us we can